Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que esa semana haya ido muy bien. Si no ha ido muy bien, tampoco pasa nada, que en la vida hay para arriba, para abajo, y de todo vamos aprendiendo, ¿no? Y de todo vamos viviendo. Entramos en tiempo de tertulia. Vamos a saludar a las personas que hoy nos acompañan. Ya coincidieron un día los tres en el plató y la verdad que fue, tengo un buen recuerdo yo, yo no sé ustedes, pero yo tengo un buen recuerdo de ese día. Fabuloso. Antonio Alarcó, senador por Tenerife, catedrático de cirugía. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar otra vez aquí. Dice que el día tiene que tener 27 en vez de 24. Yo creo que es una cursilada que tenga 24. Cursilada, exactamente cursilada. Absolutamente una cursilada porque es arreglable por decretos. Tendríamos tres horas más para hacer cosas y las mismas horas para descansar y creo que sería más productivo. Pero bueno, es una teoría muy mía que no todo el mundo va a suscribir y yo encantado. Pero mucha gente sí podría compartirla. A mí me faltan tres horas. ¿Descansamos lo mismo entonces? Hay que buscar, no sé, el descansar no hay que cambiarlo. Lo que pasa es que hay un truco. No se debe descansar nunca sin estar cansado. El truco para descansar es acostarse sin estar cansado. Porque es inútil. Luego hay que estar cansado. Descansar seis horas intensamente. Seis horas. Un mínimo de seis horas. No más, no hace falta. Y del resto, pues hacer cosas que te gusten. Es verdad también que no todo el mundo puede hacer lo que le gusta. Y hay que acordarse de mucha gente que hace cosas que no le gustan o no tiene nada que hacer porque no tiene trabajo. Y yo respeto muchísimo. Pero creo que sería buenísimo que tuviera 27. Estoy dispuesto a luchar por esa idea. 27 horas al día. Dora González, Peso de San Miguel. Muy buenas, Dora. Hola, buenas, Dora. Pues yo me mantengo con las 24 horas. ¿Sí? ¿No quieres 27? No, porque como cuando duermo son de cinco a seis horas. Y si yo entero duermo cuatro, ya estoy dormida toda la semana. Por lo tanto, no, pero todo el día sí. Por lo tanto, yo sí que aprovecho esos tiempos que no es que se los quita el sueño. Es que toda mi vida, si o así, tengo un mal dormir tremendo. Entonces, claro, hay ahora entre las tecnologías y los libros, pues disfruto. Yo esas horas sí las aprovecho. Incluso hago proyectos. Organizo mi cabeza. No, la verdad que yo sí las aprovecho. Y 27 horas, entonces ¿cuántas tendríamos que trabajar? En vez de ocho, diez. Bueno, de todas maneras ya lo hacemos. Trabajar o hacer cosas que te gusten. No, no, yo en mi trabajo me gusta. Yo soy afortunadísima. Yo llamaría más que trabajar, hacer cosas. Sí, hacer. Y creo que hacer cosas es positivo en principio. Bueno, es una teoría, cada uno hace lo que quiere. Y descansar es clave. Es descansar es clave. Pero no hay nada más tonto que dormir. Es que a veces hay... ¿Eres inconsciente? A veces la gente dice, no, es que dormí seis horas y ya me desperté y ya no me pude volver a dormir. Y yo digo, pero a lo mejor es que no tenías que volver a dormir. ¿No? ¿Habías dormido? No, pero tú te hemos visto... Que el cuerpo ya no te lo pedía más, ¿no? Que dormir es perder el tiempo, ¿eh? No, sí. Sí, no, la pérdida de tiempo. Dormir para descansar, para que el cuerpo se recupere, para seguir activo. Allí a por cinco horas ya tengo. ¿Para qué quiero más? Pero pasa desapercibido, porque no eres consciente de que duerme. Con lo cual no le sacas jugo a dormir. Es verdad que te levantas más descansado, pero no le sacas jugo. La vida sueño y los sueños. La vida sueño, sí, señora. Ana Dorta, secretaria general local de Coalición Canaria, Anguia Isora, que está así como mirando, como diciendo, ¿qué tinta tiene esto de estar hablando de 24 horas, 27? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo muy bien, hombre. Yo estaría hasta por 28, ¿no? Yo no diría que no. Claro, claro. Yo creo que todo es cambiable, ¿eh? Para descansar, como dices tú, y para hacer todas aquellas cosas que nos gustan y que aquellas que no nos gustan tanto pueden arrematar bien. Sí, bueno, es verdad. Hay cosas que nos gustan. Esto no es idílico. Vivir es difícil, ¿eh? Vivir no es fácil. Hombre, pero tres horas más, Antonio. Pero morir es peor, ¿eh? ¿Eh? Vivir es difícil, pero morir es peor. Pero morir también es un acto inconsciente. Morir es un acto inconsciente. Nadie ha vuelto para acá para contar qué significa morir. Nadie no ha venido. Por eso no siento curiosidad. Por eso no siento curiosidad. No, yo tampoco siento ninguna. Pero hay algunas personas, algunos enfermos, pacientes, que los cuento con anécdota un minuto nada más, que han contado, que han estado a punto de fallecer, y está descrito, gente de UBI, gente de politramatimos graves, yo tengo algunos cuantos, que te cuentan que han ido a un lugar que es muy luminoso, que no lo pasan nada mal, que no tienen ningún estrés, que no sufren y ahora están despiertos aquí. Eso en teoría se llamaría ese supuesto tránsito de irse para otro lado, que no se sabe a dónde, que lo tenga resuelto, que lo diga, que se lo compro, porque nadie ha venido. Y bueno, no. Pero los que están en ese trance coinciden en eso. Es curioso que es luminoso y no sufren. Que están muy en paz, muy aún. Muy en paz. Bueno, pues luminoso también está al plató, pero en 24 horas, 27 no tenemos, 24. Y de esas 24, una horita y media, ya unos minutos menos, nos vamos a dedicar a la tertulia. Ya tenemos bastantes cositas de las que hablar. Vamos a empezar hablando de López Afonso, candidato del PP Alcabildo y exalcalde del Puerto de la Cruz. El Ministerio Fiscal pide la reapertura de un caso de contratación ilegal, a pesar de haber sido archivada por el juez. Él ha dicho que va a recurrir a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga este caso de presunta prevaricación, que tuvo lugar por el contrato, en la contratación de un trabajador de la empresa PAMARSA, quien estuvo presuntamente involucrado en el robo de maquinaria en el Lago Martianes. López Afonso dice que esta vez, que él no va a dejar la política, y que cree que no tiene ninguna consecuencia judicial, ya que él lo que hizo fue firmar, como presidente de la empresa pública y PAMARSA, y en su condición de alcalde, unos contratos. Vamos a empezar hablando con Antonio, porque en su momento muchos tildaron esto de cochinada que le hicieron a López Afonso. ¿Era una cochinada? ¿Es una cochinada ahora? ¿No era una cochinada? Vamos a ir, yo ante eso siempre soy serio para casi todo, aparte de las 27 horas, soy bastante serio. Dos cosas tengo que decir de entrada. Uno, respeto profundo a la justicia, primer punto. Y al mismo nivel, respeto profundo a la presunción de inocentes, punto y aparte. No tengo más que opinar. Tema personal. Conozco muy bien a López Afonso, lo puedo decir. Y debo decir, dicho los dos puntos primeros que para mí son claves, y lo haría institucional, sería muy rimbombante, lo haría oficialmente como tal, sé positivamente lo que hay, sé positivamente quién es, y tengo absolutamente confianza en ellos. Pero esos dos puntos primeros son claves y ahí los quiero dejar. Vale. ¿Dora? Pues yo coincidente con don Antonio, efectivamente la presunción, estamos en un Estado de Derecho, vivimos en la democracia con el Estado de Derecho, en las leyes constitutivas donde debe de prevalecer siempre, siempre, siempre la presunción de inocencia. Y a nivel personal, siempre digo, jamás, jamás me atrevo a juzgar a nadie, sea de mi partido, sea de otro partido. Porque si yo quisiera ser juez, habría estudiado. Es la justicia la que debe pronunciarse nunca jamás yo. Y por supuesto que confío en la justicia y en su imparcialidad. Bueno, estaría que no. Indistintamente que las sentencias me puedan gustar o no gustar, la justicia no está para gustarme a mí, está para dictar sentencias. Nada más. Y en cuanto a López Afonso, si en vez de López Afonso es un compañero mío, le diría lo mismo, ánimo y a demostrar tu inocencia. Ana. Bueno, a mí, segundo absolutamente las posesiones de los compañeros, pero a mí sí que me llamó la atención el tema porque ya se archivó la causa en su día. Y ahora el Ministerio Fiscal ha considerado pertinente reabrirlo. Y sí me parece, porque yo también escuché las declaraciones de López, en la que en su día se apartó de la política porque consideraba que había que hacerlo. Yo creo que a veces hay una tendencia a seguir un camino que nos dicta, porque parece ser políticamente correcto, pero yo, a mí me parece muy valiente que permanezca, porque a no se le escapa a nadie también en el escenario en el que nos movemos actualmente, la proximidad de unas elecciones autónomicas y locales. Y a mí me parece muy valiente que él decida después de todo lo que sufrió, porque nadie te repara todo el daño ocasionado en tanto que se archivó la causa. Ya supongo que consideraría que ya la causa estaba archivada, cerrada, por tanto, emprendió nuevamente esa actividad política en la que estaba. Y lógicamente, pues nada, ahora trabajar la justicia, presunción de inocencia, absolutamente, pero que ponga todos los mecanismos que tenga a su alcance para defenderse él también. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, quiero decir que, concretamente, no soy neutral, pero no quiero serlo, además. A nivel personal lo conozco muy bien. Tengo un gran cariño y respeto por su actividad personal y su actividad política, y con lo cual hay que decir un dato también numérico. El 82% de los imputados en España salen a suelto siempre. ¿Qué significa eso? Significa que es un tema muy importante, el 82%. Y mientras tanto hay un calvario personal. El primer punto, o segundo punto, quien lo haga que lo pague, pero que lo diga el juez. Dicho eso, inocencia, presunción, y mientras tanto hay un calvario, como la justicia en España, que yo creo en ella, es lenta y eso lo hace que sea no eficaz, porque hace mucho daño, mucho daño porque lo pasa muy mal la familia y la persona. Él decidió en aquel momento tomar un paso hacia un lado para no perjudicar a nadie. Solamente se prejudicó él, que es que se le puso un duda en un momento determinado, se apartó, hubo sentencia y volvió. Y yo creo que le honra esa actitud. Y decirle a los ciudadanos que se pasa mal, quien está metido en ese tipo de cosas por tener un cargo, solamente por tener un cargo, no por otras cosas, me parece que es muy duro, muy duro, y debíamos tener muy en cuenta entre todos. No es bueno judicializar la política, no es bueno, mientras se pueda solucionar hablando, no es bueno. Es verdad que si hay delitos, no estoy entrando, doy por fuera los delitos, eso lo decide un juez, creo que es muy duro y les pasa muy mal. De todas maneras, yo confío plenamente, personalmente, en lo que significa López y su actitud personal. Y por cierto, él es especialista como abogado, que es importante también, en contratación. ¿Por qué lo digo? Porque es especialista, sabe de estas cosas, yo no. Le prometo que yo no me dedico a eso, me dedico a otras cosas. Y él es especialista como abogado, como abogado en ejercicio, no como licenciado en Derecho y Derecho, en contratos. Y luego también, yo siempre me he planteado y me he cuestionado, porque lo he visto directamente en compañeros y compañeras, luego pasa como López Afonso, se archiva el caso, se demuestra su inocencia, y yo me planteo, ¿qué duro es cuando has pasado todo ese tránsito familiar, humano, laboral, que quieras o no, te tienes que venir abajo, por muy fuerte que sea? Te han juzgado la sociedad, te han juzgado otras personas, y luego esas personas que te meten en ese lío, no les pasa absolutamente nada. Es ilimitado. Yo puedo denunciar a cualquiera y acusarle de lo que me dé la real gana, y a mí no me ocurre nada. Demostrándose la inocencia del que yo acuse o denuncia, y eso a mí me parece como muy injusto, porque no puedo hacer daño moral, laboral, económico, a todos los niveles a alguien, y a mí no me ocurre nada. Por eso, yo creo que también, quizás por eso, eso facilita mucho las denuncias sin más. A lo mejor si hubiera... Oye, tienes que resarcir a ese daño, porque a ti no es quien lo ha planteado. Yo creo que es un tema... Yo te lo compro el argumento, quiero decir, no creo que haya legislación, creo que no hay legislación, quiero decir, yo te acuso a ti, falso, se demuestra que es falso, y a mí no me condenan. Nada. Y eso hay que hacer algo, los políticos. Sí, los políticos son los que legislan. Las cortes españolas deberían de hacer algo, y si existe, perdóneme los abogados y magistrados, que si tú haces una acusación que circula y después se queda en nada, y es falso, esa falsedad tiene que ser punible. Pero y además, si me permites, Antón. Sí, sí, seguro. Hay casos, yo lógicamente me miran a la cabeza el caso de Fernando Clavijo, que se le acusó por el llamado caso Grúas, donde se archiva la causa porque no hay ni un solo indicio de delito, y justo al día siguiente, en el que se archiva la causa, se le abre otro nuevo. Entonces, claro que deberíamos, entre todos los sectores de la sociedad, convenir para que quien acusa sin datos, sin pruebas y demás, también tenga alguna consecuencia, porque si no estamos entondando, permítame la expresión, los juzgados, que hay un montón de cosas en las que tienen que atender, cuando muchas veces estas acusaciones infundadas son por otras cuestiones que no es velar por la justicia y demás. Yo estoy que no sé si eso está legislado o no, pero no he visto que a nadie le ocurra nada, pero si tú vas de testigo o vas de acusado a un juicio y mientes, cometes perjurio, eso es punible. Por lo tanto, es exactamente o bastante parecido a aquel que te acusa, y públicamente, si eres político, pues ya no tienes la condena de la justicia, que es la más irrelevante en muchísimos casos, porque termina siendo o archivado o inocente, es la justicia social, la justicia pública de todo el mundo, que opina de todo el mundo, la que te destroza y te hace añico. Pero esa persona que te denunció, lo mismo que si comete, en cierta manera, es perjurio, porque te está acusando de algo que es mentira, que no es cierto. Inventamos historias disparatadas, abren los casos con portadas gigantescas, llevan hablando de la apertura de ese juicio durante tres semanas, sale la sentencia archivada y te sale la necrológica. Si tienes suerte. Si tienes suerte. Si tienes suerte, es verdad. Yo creo que los que estamos de forma voluntaria, porque en política se está voluntario y hay que venir llorado, el que no le guste que se vaya y si llora que no se entere nadie, aquí nadie nos ha llamado, los que estamos en política, los tres estamos en política, hay argumentos suficientes para ver que está encanallada la política. Yo no creo que haya algo más noble, lo digo de verdad, algo más noble que dedicarse a los demás. Y para mí dedicarse a los demás no es una religión, es la política. Dedicarse a los demás con aciertos, con errores, pero levantarse por la mañana es que voy a hacer hoy e intentar solucionar problemas que tienen los ciudadanos. Pero está encanallado. Eso, está encanallado. Está encanallado. Y nosotros... Y ya lo comparten un montón de ciudadanos. Sí, está encanallado. Es evidente que está encanallado. A mí me gusta la política amable, contundente, pero amable. Y ese encanallamiento también sabemos culpables los políticos. Tenemos que hacer una reflexión. Los que estamos en política también estamos contribuyendo, te digo en general. Claro, yo añado algo más. La política para mí es bellísima, es noblísima, es un trabajo increíble que encima hay que añadirle que no me contrata nadie, me contratan mis ciudadanos y es un contrato temporal que es el único contrato temporal donde tengo, en el caso de mi pueblo, miles de contratantes que son mis vecinos que me dan la oportunidad de gobernar o no, pero eso, a ellos a los que te debes, te han contratado ellos. Este gobierno está en la oposición y como servicio público es bellísimo, como crecimiento personal, como aportación y desde luego somos los propios políticos los que nos tiramos encima. No tiene sentido que yo acuse a un compañero porque es de otro partido. No tiene sentido. Es absurdo. Puedo debatir lo que tú quieras pero nunca acusar. Podemos debatir la idea, el proyecto, la proyección. Y además ahora coincidirás conmigo que cuando se está en política también es verdad que hay que velar por los recursos públicos que se gestionen con criterios de responsabilidad, de veracidad, de gestión. Entonces, cuando estás en tareas de gobierno tienes que acometer una serie de competencias, cuando estás en tareas de oposición tienes que fiscalizar. Una cosa es la parte política y otra cosa es la parte judicial. Yo entiendo que dentro de la parte de la oposición no tiene nada que ver. Lo que yo estoy hablando no tiene nada que ver. Vamos a ver. Yo digo, estoy en la oposición fiscalizo al gobierno. Estoy en gobierno, gestiono lo mejor que sé. Pero eso no me lleva a que yo tenga la capacidad de denunciar, de no estar, porque no esté de acuerdo con su gestión o con su fiscalización. Para nada. Es que eso, en el trabajo nuestro de cada día también lo hacemos. Yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Y todo aquel que viene ahí, tengo que atenderlo lo mejor que puedo porque cada vez que viene un papá, una mamá, un inspector, ellos son los que pagan mi sueldo. Pues en política igual. Son los ciudadanos los que nos pagan el sueldo. Y aquí los tres somos trabajadores de lo público estando o no en política. Somos los tres trabajadores de lo público quien nos debe el salario son ellos. Y la única manera que tenemos de devolver nuestro salario es atendiéndolos bien, priorizando sus prioridades y facilitándoles la vida diaria. No hay otra. Y velando por un uso correcto de los recursos públicos. Yo creo que yo la política la tengo no como un trabajo sino como una actividad que es distinto. Segundo, coincido con casi todo lo que se ha dicho, somos administradores temporales de lo público solamente. No somos dueños de nada, sino administradores temporales de lo público es lo que significa esto. Con lo cual hay que ser escrupuloso por ser administradores de lo público. Y además esto es transitorio. Y además yo si quieren soy capaz de meterme hasta en un charco voluntariamente. la democracia que no es poca solo da legitimidad no da la razón. Y no le puedes pedir a la democracia lo que no da. La razón no tiene por qué ser democrática. La legitimidad de actuación sí. ¿Por qué yo puedo actuar como senador? Porque tengo la legitimidad que me da la votación. No otra cosa. Pero no me da la razón ni me da la verdad. Y hay algunos políticos y políticas que se confunden creyendo que porque tiene cuatro millones de votos tienen la verdad. No. Tiene la legitimidad de actuación. Y lo digo muy convencido de lo que estoy hablando. Y si somos conscientes todos no pidamos la democracia a lo que nos da. Quiero decir ahora aquí democráticamente los cuatro votamos que esto es blanco y democráticamente si estamos establecidos legalmente como una institución es blanco. Pero la verdad es que no es blanco. No hay que pedirle la verdad no está por ahí. Por eso a veces exageramos. Es que a mí me votaron quieto. A usted lo votaron sí. Le da legitimidad de actuación sí pero no le da la verdad. Y eso es duro. Lo dejo caer aquí a esta hora de la noche. No sé qué trascendencia tendrá aunque se pueda repetir porque creo que esa reflexión yo la hago muchas veces. Es cierto. Bueno vamos a publicidad. Volvemos ahora con esa reflexión nos quedamos. Quédense ustedes ahí también no se nos vayan que seguimos aquí charlando dentro de un momentito. Es que la gente ¿Eres de los que lo quieren todo? Pues en Exposaldo lo podrás encontrar y al mejor precio. Vuelven las mejores ofertas en moda, complementos electrodomésticos, informática, telefonía, decoración y vehículos de ocasión. Vende el 16 al 20 de noviembre a Exposaldo en el recinto ferial de Tenerife. Lo tendrás todo. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Ven al Sousal a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle. Sábado 12 y domingo 13 de noviembre. La Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura con actividades, talleres, actuaciones. Organiza Ayuntamiento del Sousal. Colabora Cabildo de Tenerife. Infórmate en el Sousal punto es. solicitare. Para ello, Música Hazte voluntario por los regalejos, hazte voluntario de Protección Civil, colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos, protección civil de los regalejos, otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede hoy a mando al 922-354818. Es un mensaje del área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de los regalejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje, lo bonito de cultivar. Música 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 Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. Décimoquinta Feria de la Artesanía y de la Castaña. Sábado 12 y domingo 13 de noviembre en la Plaza Rodríguez Lara y alrededores. La mejor muestra de labores artesanas, acompañados de música y de un ambiente familiar. Este 12 y 13 de noviembre, la victoria de Asentejo acude a su cita con nuestras tradiciones en la Feria de la Artesanía y de la Castaña 2022. Bueno, continuamos en la tertulia. Lástima que ustedes se pierdan los momentos de publicidad, lástima, porque son muy entretenidos. Menos mal. Otro día ponemos una cámara ahí, un cuadrito durante la publicidad. Bueno, vamos a hablar del caso Mascarillas, que por cierto la Fiscalía Europea decide asumir la investigación porque considera que esta posible estafa de 4 millones de euros puede afectar a los fondos europeos, porque era en realidad con fondos europeos. Así que pide al juzgado a cargo de la causa que se abstenga de practicar nuevas diligencias porque la Fiscalía Europea decide intervenir. Coalición Canaria y PP solicitan en el Parlamento la creación de una comisión de investigación en este caso. El presidente dice que eso ya está en manos de los juzgados y critica su uso político, considera que están haciendo un uso político de ellos. Ah, bueno, pues yo te podría decir respecto al caso Mascarillas que Coalición Canaria solicita esa comisión de investigación dentro del marco del Parlamento porque ha venido desde que sale y habría que hacer un poquito, contextualizar un poquito cómo surge el caso Mascarillas hace más de año y medio porque un medio de comunicación lo publica, vaya, y se centra en la contratación... ¿Canarias 7, pues? Creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Canarias 7, verdad? Creo que sí. Y se centra en la contratación de Mascarillas por valor de 4 millones de euros, Mascarillas que nunca llegan a Canarias, que se hacen en dos pagos, de 2 millones de euros cada pago, y que una de las cosas curiosas es que la empresa a la que se le adjudica este contrato es una empresa destinada a la compraventa de coches. Coalición Canaria solicita esta comisión de investigación porque ha venido solicitando muchísima información en el Parlamento en esa labor de fiscalización en la que se encuentra ahora por poco tiempo Coalición Canaria en tareas de oposición y siempre hemos obtenido el silencio por respuesta y, de hecho, han sido, si yo no recuerdo mal, cinco directores generales del Servicio Canario de Salud que han pasado por la Consejería de Sanidad a los que se les ha solicitado información en la sede parlamentaria y que no se ha facilitado. Lógicamente, entendiendo que hay una responsabilidad judicial que ya será la justicia, lo que decíamos antes, la que tendrá que dirimir las responsabilidades aportando nuevamente la presunción de inescencia, también es verdad que la responsabilidad política, si la hubiera, se tiene que dirimir y se tiene que esclarecer y, en ese sentido, la oposición, en tanto que no han dado información, quiere que se abra esa comisión de investigación para que se sepa todo. Bueno, yo que estoy en ese mundo sanitario y que espero estar mucho tiempo más y tengo salud, debo decir, y de entrada, igual que dijimos antes en el tema de López, de mi amigo López Alonso, que es amigo mío, que tengo plena confianza en él, lo mismo. Primero, creo en la justicia, que se tomen las resoluciones oportunas para la justicia si hay algo. Segundo, presunción de inocencia a todos, al mismo nivel. Dicho eso, como sanitario, creo que esto es una pena, esto es una tristeza lo que está ocurriendo. Es curioso que cuando más trascendencia está ocurriendo, el Partido Popular, desde el principio, porque estamos en el tema muy bien enterado, no de ahora, sino de hace muchos meses, de muchas cosas, no en vano, yo hice una pregunta parlamentaria que no me han contestado todavía hace seis meses, que tienen la obligación del gobierno de contestarme, que es sobre ese tema, pero que hay una responsabilidad política evidente. Si esto queda en lo que el juez decide que no hay nada, no hay nada, y habrá que aclarar que no hay nada por esto, por esto y por esto. Ahora bien, no huele nada bien. Es muy triste para la sanidad, como estamos los sanitarios, que estamos devastados, que estamos agotados. Claramente, que estamos con una fatiga pandémica que no nos recuperamos, que seguimos RQR, que puedan ocurrir este tipo de cosas, si al final resulta que hay esto. Pero fíjese usted en una cosa, la responsabilidad política es evidente y el Partido Popular ha pedido de entrada siempre una comisión de investigación, que es ajena a la justicia, ajena, pero que hay que seguir. Segundo, fíjese tú lo que acabas de decir, bien dicho, Europa dice, no, cuando Europa dice algo, lo dice España, porque España es el tercer país de la Comisión Europea. España dice en Europa que esto hay que investigarlo porque es dinero europeo, porque nos quedamos fuera. ¿Qué nos pasa a los españoles? Que hablamos de Europa como si fuéramos extranjeros. Somos el tercer país en importancia, dador de Europa y somos europeos. Y eso es, con Europa hemos topado, quiere decir, con España hemos topado. El dinero europeo, que es de todos, no se puede jugar ni un solo minuto. Y ahora ya le rozó, y como se ha visto que hay dinero que hemos dado todos los europeos al fondo común, incluido lo del COVID, y hay sospechas fundadas de que se ha usado ese dinero en un supuesto de lo que ha ocurrido, a por todas va a Europa. A Europa va a por todas. Y cuando digo que Europa va a por todas, España va a por todas, porque no estamos fuera de Europa, somos Europa el tercer país. Yo, exactamente igual que la primera vez, presunción de inocencia, sí o sí, hasta que la justicia se pronuncie, por supuesto que sí, en todos y absolutamente todos los casos. En cuanto a solicitar la comisión, es verdad que el PP la pidió hace tiempo. Es verdad que desde el consejero, viceconsejero y los directores generales de Sanidad, responsables de Sanidad, se han personalizado al Parlamento y han dado todas las explicaciones y todas las preguntas las han respondido, que se les han dado. Lo que resulta curioso es que justo cuando la justicia decide decretar secreto de sumario es cuando se pide una comisión y se insiste más en ella. Hay un secreto de sumario. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo le informe de lo que ya está en secreto de sumario y está en la justicia? No lo sé. Y en cuanto a que Europa lo pide, es que qué menos. Es que Europa tiene que fiscalizar todos esos fondos porque somos España y como miembro más, como dice don Antonio, tiene que fiscalizarlo. ¿Que era un señor que vendía coches? Sí, también en otros ayuntamientos era una empresa que vende fuegos artificiales, otro ayuntamiento era una inmobiliaria. Fue un momento muy caótico, absolutamente caótico, totalmente nuevo. Es verdad que perdemos mucha memoria, empezando por mí, y entendemos olvidarnos de aquel momento, aquel momento de la desesperación, que en las casas se hacían de tela y también se vendían, no se regalaban. Y la verdad que fue un momento muy frustrante y muy, muy, muy malo. Y desde luego, desde aquí, absolutamente presunción de inocencia y de paso agradecimiento eterno a todos, a todos y cada uno de los sanitarios. Cuando hablo de sanitarios, hablo desde la señora de la limpieza que lo pasó fatal con las medidas higiénicos sanitarias que tenía que tomar en esos centros hospitalarios y sanitarios, al médico que lo pasó fatal y a todos y cada uno de ellos, de verdad. Pero yo espero, además yo sí que confío en la gestión que ha hecho este gobierno y por supuesto, las explicaciones que ha dado el presidente Ángel Víctor Torres, yo me las creo y que sea la justicia la que se pronuncie. No me puedo yo pronunciar sobre algo que no soy juez del caso. Ana. Bueno, yo discrepo con Dora, porque no ha habido esa transparencia por parte del Ejecutivo Autonómico presidido por Ángel Víctor Torres. No es cierto que se solicite la Comisión de Investigación ahora porque hay un secreto de sumario, que entre otras cosas, también sería importante recordarle a la audiencia que es la primera vez que se cita a declarar a un presidente de gobierno por una gestión de este tipo. Pero, a ver, es un tema delicado, claro que sí. Es que ese material, además, venía para los sanitarios. Es que, sí, nadie deja de reconocerle todo el sacrificio, el esfuerzo, el agotamiento pandémico del que hablaba Antonio. Pero si nos retrotraemos un poco en el tiempo, yo creo que es de justicia, es honrado, también manifestar que en ese momento, cuando es verdad que todas las instituciones lo que pretendían, porque yo eso sí lo pongo sobre la mesa, pretendían buscar las mejores herramientas para dotar a los sanitarios de todos los recursos suficientes, porque no los había en ese momento. Pero es verdad que también, entendiendo que son recursos públicos, estos temas tienen que verse desde el plano político, ya el judicial, ya lo hemos separado como tiene que ser, luz y tapígrafo, porque los recursos públicos a los que les toca gestionar tienen que ser convenientemente gestionados conforme a unos criterios, entre otros, de la transparencia y si hubiera habido transparencia no se hubiera llegado a la comisión de investigación. Y, claro, si lo hubiéramos pedido al principio, es que usted quiere que yo le dé información sin recabarla primero. Si le pedimos ahora, ah, es que usted quiere politizar esta situación, yo creo que no es ni una cosa ni otra, sino recuperar la confianza de la gente. Yo creo que la gente cada vez está más separada de la política precisamente por eso, porque no hay luz y tapígrafos, porque no hay transparencia y, oye, son cuatro millones de euros que, conforme a la información que ha salido hoy, puede que sea mucho más. Puede que sea mucho más y muchos más contratos que están, vamos a ponerlo entre comillas, presuntamente irregulares. Entonces, yo sí creo que es un criterio de responsabilidad que estemos en la obra de gobierno o oposición a hacer un uso correcto de los recursos públicos y decirle a la... Pues le digo que esos cuatro millones eran como la punta del iceberg. Pues por eso le digo es que... Teniendo presunción de no sé si existimos, creo que es bueno que insistamos los que estamos en política activa, eso nos obvise para pensar lo que ha ocurrido y hay que mirarlo por el resultado final. Vamos a ver. Yo interpelé, perdonen que hable de mí, no por vanidad que la tengo llena hace mucho tiempo, sino porque le da fuerza a lo que quiero opinar que son datos. Yo soy miembro del comité ejecutivo de la OMS, no hay ningún español que sea miembro, que tengo derecho a estar pero no a votar. Soy vicepresidente mundial del Colegio Internacional de cirujano que me permite estar en la OMS. Soy sanitario, me contagié y tengo dos compañeros que fallecieron prematuramente por falta de material. Yo cogí el contagio en quirófano. En España, cuando yo fui en el último comité ejecutivo de la OMS a Zurich, a Suiza, en España estábamos todo abierto. Partido de fútbol, Testigo de Jehová, manifestaciones de miles de personas cuando estaba ya la OMS diciendo que estábamos en plena pandemia y ocurrió la bomba biológica más importante de la historia de la sanidad en Madrid. Cinco millones de españoles se contagiaron a la vez. ¿Por qué cuento esto? Porque es verdad que algo silencioso e invisible paralizó al mundo. ¿Verdad? Bien. Eso no es óbice para hacer fechorías. Los sanitarios españoles son los más contagiados del mundo. El número de fallecidos mayores del mundo de sanitarios es España. El número de exceso de mortalidad más importante del mundo es España. ¿Por qué lo cuento? Lo cuento ya la vez pasado porque esos son datos objetivos de que no se gestiona bien. Eso no justifica que se compre como el ministro Illa que lo interpelé en el Senado ya se fue. El ministro Illa adquirió en una empresa que era un estanquito muy canario un estanquito en su pueblo en Gerona que estaba dedicado al electrodoméstico mil millones contrataron para mascarillas. Escuchen, señores, ¿cuál es la mía? Aquí ya hay. Mil millones. Todo llegará. ¿Qué ha pedido la ciencia? Lo que se llama la revista Lancet que ha hecho la revista Lancet entre los médicos es la que crea doctrina igual que Nature que por cierto ha sacado un trabajo a unos españoles para la metástasis que si quieren comentarlo Jesucristo. Bueno, y muy importante ¿qué ha dicho? Hay que crear un comité independiente científico para investigar lo que ha ocurrido en España. No con ánimo sancionador sino con ánimo de aclararlo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque está relacionado todo. Esto no es tres millones que es triste o cuatro millones no, esto es mascarillas que no han llegado ya lo tendré que demostrar mascarillas que no se usaron y que en Canarias el nivel de contagio entre los sanitarios y me alegro no son los sanitarios no somos médicos somos médicos son enfermeras son auxiliares son camilleros son policías celadores policías cocineros telefonistas que el nivel de contagio ha sido masivo porque falló claramente el el dar material y por cierto después ya vino la vacuna y eso lo digo con tristeza no disfruto nada que las cosas vayan mal gobierne quien gobierne creo que yo me alegro mucho más cuando van bien las cosas y en salud más gobierne quien gobierne luego cuanto peor mejor no cuanto peor peor lo hemos practicado siempre y mi organización lo ha practicado siempre pero esto es un tema muy 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 serio que no ha terminado que no ha terminado por cierto yo tengo unas relaciones exquisitas lo quiero decir en la antena exquisita con dos consejeros de sanidad que uno de ellos Julio Pérez que conozco de toda la vida estudiaba en mi casa con mi mano Rafael porque es mayor que yo y lo conozco muy muy bien socialista y a mi no me preocupa lo más mínimo y después Blas Trujillo que yo no conocía personalmente al cual tengo un trato exquisito con él exquisito que no tiene nada que ver con esto pero es importante que no tenga nada que ver y que tengo un trato fluido y se puede hablar de todo en definitiva esto hay que clarificarlo no ha terminado y no es cuatro millones sino lo que está en tela de juicio son cientos de millones de euros no en mascarillas no en mascarillas sino de contratos que están relacionados tienen un nexo común de que son algunas de las empresas que son las mismas de turismo de lo que sea y que hay que clarificarlo y sobre todo hay que clarificarlo ¿sabes por qué? porque detrás de lo que ha habido es salud salud y enfermedad y por higiene democrática por higiene democrática se debe de sacar todo no puede venir un avión hacerme la foto y no ver nada dentro no puede una empresa de fuego o de en ese momento artificiales que contrate una inmobiliaria el de los coches aquí todo el mundo lo hizo y es verdad que fue bastante caótico fue horrible no discuto los datos por supuesto que no la transparencia fundamental se va a llegar pero también recuerdo como anécdota que muchas personas que ahora quieren tanta tanta transparencia y que bueno y que se murieron tantos y demás que es real recuerdo cuando el primer lugar que se cerró en España no nos olvidemos con el COVID fue un hotel aquí en Tenerife y la consejera de aquel momento Teresa fue le dieron por todos los lados por haber tomado esa decisión le dieron lo más grande a Ángel Víctor Torre vamos poco menos que se tiene que ir a Honolulu a vivir porque le dieron lo más grande porque de golpe todo el mundo era experto en COVID todo el mundo sabía cómo curarlo y vamos es que cuestionaban hasta los profesionales médicos que salían a explicar de qué iba el conocimiento que se tenía en aquel momento era todo cuestionado fue una situación que no justifica la no transparencia pero que yo tengo la certeza absoluta que cada comunidad autónoma tenía sus competencias hasta que se decretó la alarma y hubo una coordinación interterritorial donde se debatía entre las comunidades y los responsables sanitarios de cada comunidad y se tomaban decisiones y colaboraban entre otros y cada comunidad hizo lo que pudo hubo comunidades que murieron muchos mayores hubo comunidades que murieron otros por tener los pueblos más aislados pues el contacto era menor por lo tanto les salvaguardó sobre todo en las zonas rurales salvaguardaba mucho porque las distancias no es lo mismo que en una ciudad grande los temores los aplausos todo lo que hubo es verdad es cierto y eso no se nos debe ir de nuestra cabeza porque era la primera vez que eso ocurría y que no venga nunca más por favor y la experiencia fue nefasta fue mala se nos quedó mucha gente en los caminos todavía hay gente con efectos secundarios hay demasiados muertos porque un solo muerto ya es mucho pero yo tengo una cosa clara y yo creo que cada comunidad va a clarificar las competencias que tuvieron y lo que hicieron de contrato y también te digo una cosa si esos cuatro millones no llegaron a las mascarillas el señor se quedó con los dineros ahí de por medio de un estafador y alguien que se dejó no se dejó estafar pero confió quizás demasiado pues bueno ese dinero el objetivo principal que esos cuatro millones pongan a las arcas del gobierno de Canarias porque no es del gobierno es de los canarios para lo que tenga que que invertirse da igual pero desde luego que ojalá nunca más haya una situación como esta hombre claro ojalá que nunca la haya pero también es verdad yo creo es que me tropiezo muchas veces con la indignación de la gente y sobre todo en un escenario actual en el que se está pasando una crisis tremenda económica y cuando escuchas este tipo de temas pues todos nos indignamos como se indignó Ángel Víctor Torres con la venta supuesta irregular de mascarillas en Madrid o otros lugares entonces yo creo que por el bien de todos por la salud democrática de todos y por la buena gestión me dando por la buena gestión de los recursos públicos es imprescindible es imprescindible hacer esa comisión de investigación para que clarifique todo para que clarifique todo luego al margen los poderes judiciales tendrán que manifestarse conforme a toda la instrucción que se haga pero tenemos yo creo que se lo debemos se lo debemos a los sanitarios a todo el colectivo que ha comentado Antonio y a todos los que sufrimos también la consecuencia que en ningún caso es comparable con la de los sanitarios las personas que estuvieron en servicios esenciales y no tenían donde recurrir y escuchas hablar de supuestas comisiones de supuestas mordidas y de que esto es solamente el inicio de un largo camino irregular pues la verdad que menos que por lo menos intentar recuperar la confianza de la gente nuevamente es muy duro quiero decir la enfermedad no tiene ideología nunca ha tenido nunca con lo cual no se puede jugar con eso y se tomaron medidas ideológicas ajenas a la evidencia científica que es lo que lo debe regir a todos nosotros en esta pandemia sin duda y hay que aclararlo hasta el final y yo me gustaría decir alguna cosa no hemos salido de la pandemia señores no hemos salido de la pandemia estamos con la pandemia no ha habido seis olas ha habido una sola ola que no ha llegado a la playa y seis picos que estamos viviendo luego tenemos la obligación de que la libertad individual de cada uno esté por debajo de la libertad colectiva de la salud hay todavía 300.000 canarios que no se han vacunado no se han vacunado tres millones y medio de españoles que no se han vacunado en su propia libertad pero es que el problema es que la salud pública no es no tiene que bueno entonces no se ha hecho con lo cual aconsejo y como sanitario lo digo que nos vacunemos todos de los que no se han vacunado nunca ya de las dosis adecuadas los que no hemos vacunado a tercera la cuarta porque le voy a decir porque y la gripe a la vez ¿a qué tono de gente Antonio que no se quiere vacunar de la cuarta? acá sea la cuarta se lo dice a alguien yo me voy a vacunar el lunes lo digo para que lo sepan el lunes me vacuno de los dos ¿por qué me vacuno el lunes? porque me toca me toca yo no me quiero saltar nada una vez cuando se empezó la gente que un obispo se saltó a la lista una vergüenza todo porque tenía que hacer para todos vacunarse todo el mundo si esa fue otra la hora de edad nos va tocando Antonio porque a mí también me toca dentro de nada y creo que hay que hacerlo pero ¿por qué es importante vacunarse? si pero eso que de la cuarta un montón de gente no se quiere pero ¿por qué es importante vacunarse? porque como está con nosotros el coronavirus todavía el onicrón y sus variantes cuanto más contagios hay más variantes puede haber y cuanto más variantes pueda haber va a venir un día una variante que el altísimo quien crea en el altísimo que alguien superior vea que no ocurra porque viene una variante más trascendente donde el genoma cambia y se lleva por delante media humanidad porque entonces la vacuna no va a hacer nada por cierto la vacuna RNA mensajero va a ser premio Nobel con lo cual vamos a vacunarnos de verdad el riesgo es no vacunarse no vacunarse no tiene ningún riesgo ninguno como sanitario mi madre ya se vacunó de la cuarta y te garantizo que para ella fue una fiesta es como si le hubiesen hecho un regalo dice encima gratis que es verdad que seamos realistas a los hijos nuestros les hemos vacunado de todo y nunca nos hemos cuestionado para qué era la vacuna pero es que voy a dar un dato China en este momento en mi colegio muchos chinos China en este momento los niños van las familias van se tienen que estar 21 días no 14 Antonio 21 días aislados en un hotel después van a donde está la familia que no a toda Fujian que casi todos son de Fujian a esa zona si pueden ir China es grande pueden ir a esa zona pero escúchate al retorno tienen que estar otros 21 días aislados en China venir a España y 14 días aislados en España es decir se tienen que ir hasta después de Navidad los que se están yendo pierden medio curso porque lo que está ocurriendo en China es como si no hubiese pasado el COVID bueno yo creo que es algo demoledor por lo tanto vacúnense por favor me han nombrado la bicha el culpable único de la pandemia del COVID que hay en el mundo se llama China un país comunista corrupto que hay más ricos que en Nueva York que es corrupto todo donde no hay libertad y que mantuvo en silencio una manipulación que se hizo en Wuhan de un virus que es un coronavirus que viene una zoonosis de un animal y que impidió al mundo entero esta es mi cámara al mundo entero que se comunicara los dos primeros meses producto de que no se comunicó y el médico que lo denunció que era un estamólogo murió por cierto no de muerte natural nadie me pregunta por su nombre porque como los chinos para nosotros son todos parecidos nadie me pregunta y ese es el culpable esto es un coronavirus chino que es el décimo en nueve años que todavía hay funcionando un coronavirus que se llama del camello activo que está en Arabia que es producto también de una zoonosis China es el único culpable señores no hay otro culpable y a partir de ahí el manejo de la libertad que se ha hecho y ahora en China quieren hacer coronavirus cero y como es un país liberal es una dictadura te detiene una dictadura atroz y tenemos que ir y decirlo tranquilamente es peligroso decir lo que estoy diciendo en un medio de comunicación para mí no me importa ya lo hice en el Senado dije un médico dije que era un virus de un chino de un país comunista y me hicieron un tip top que yo estaba denunciando no sé qué no vamos a ver que China es comunista lo sabemos que es un comunismo que es una dictadura sí igual que no sabemos los datos de África o Sudamérica donde hay democracia relativas ¿no? y me da igual que sea una dictadura de derechas que de izquierdas que me da lo mismo las dictaduras no son ni derechas ni izquierdas son dictaduras punto bueno unos se quedan con todos y otros se quedan cuatro volvemos enseguida estamos antes de algunas frases hoy Antonio con lo de no como era la política la democracia legitima te da la legitimidad no te da la verdad ojalá diga la verdad entonces estaríamos en el cielo pero eso no existe el cielo tampoco lo ha contado nadie lo que es tampoco bueno volvemos enseguida ¿vale? no nos vamos todavía que tenemos tiempo aunque esto se pasa volando la verdad volando se pasa rápido la publicidad también eres de los que lo quieren todo pues en Exposaldo lo podrás encontrar y al mejor precio vuelven las mejores ofertas en moda complementos electrodomésticos informática telefonía decoración y vehículos de ocasión vende el 16 al 20 de noviembre a Exposaldo en el recinto ferial de Tenerife lo tendrás todo lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor Agromercado de Adeje lo bonito de cultivar ven al Sausal a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle sábado 12 y domingo 13 de noviembre la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio la gastronomía y la cultura con actividades talleres actuaciones organiza Ayuntamiento del Sausal colabora Cabildo de Tenerife infórmate en elsausal.es Servicios de la Feria del Comercio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo bonito de cultivar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El proyecto pretende validar la ultrafiltración por membranas como una tecnología que permita mejorar la calidad de las aguas vertidas a la costa. Canarias es una de las comunidades autónomas con más kilómetros de costa y ahí la tecnología que nosotros hemos ensayado podría mejorar la calidad del agua vertida. Dentro otra vez, aquí estamos en el último bloque. Vamos a hablar de turismo, un momentito de turismo y si nos da tiempo de los presupuestos que no hemos hablado ni la semana pasada ni la anterior. Y lo teníamos previsto. No sé si hoy nos va a dar tiempo. Tenerife ha acudido estos días a la nueva edición de la World Travel Market en Londres. Ya saben que el Reino Unido sigue siendo nuestro principal y tradicional mercado emisor. Pues allí va la isla a relacionarse con tour operadores para que de Gran Bretaña sigan viniendo a nuestra isla que es muy importante. ¿Lo estamos haciendo bien o mal? ¿Tú cómo lo ves? A mí me parece que no se puede dejar de ir a ese tipo de ferias. Es un escaparate donde podemos mostrar la excelencia que tenemos en Canarias y además, de manera indirecta, todos sabemos que en Canarias el turismo es el motor económico de nuestra tierra. Por tanto, tenemos que seguir haciendo actuaciones en las que podamos exhibir todas las bondades, la excelencia, nuestro paisaje, nuestra gastronomía, nuestras infraestructuras turísticas y yo creo que hay que seguir apostando por ello. Desde luego que hay que estar teniendo en cuenta además que el turismo inglés es un turismo fiel y además un turista que repite. Es que el otro día el compañero David Pérez me contaba que fue a la feria a unos ingleses y dice que llevaban 31 años viniendo a Canarias. Dice, conocí a Tenerife mejor que yo, Dora. Algo increíble. Es decir, y es un turista que viene y además vienen de todas las edades, vienen familias, vienen mayores, vienen jóvenes, viene de todo. Es cierto, pero es un turista que nos ha mantenido mucho y que hay que seguir apostando por él y por supuesto que hay que ir a las ferias. Claro que sí, tenemos que demostrar lo que tenemos y además cada día ya el sol y playa se sigue vendiendo pero ya tenemos otros productos igual, igual de potentes que siguen funcionando. El turista nómada o el nómada turista como le llamemos, que es el turista tecnológico o el trabajador de la tecnología. Tenemos el cultural que también está viniendo, el de golf que también está viniendo, el de naturaleza. Es decir, ya no somos solo el sol, el sol, el sol. Somos mucho más que eso. Y todos estos productos se están vendiendo en el Reino Unido y es vital. Para mí es vital. En Londres hay que ir para trabajar, no para hacer turismo. En Londres al travel hay que ir a trabajar. Mayoritariamente creo que los que fueron, fueron a trabajar. No siempre ha sido así. Creo que hemos conseguido que a final de este año tengamos las cifras de visitas iguales que el 18. Casi seguro. Que son 18 y pico millones de ciudadanos que gastan 100 euros más cada uno. Luego, esto hay que decirlo. Canarias es un sitio privilegiado que los canarios no hemos hecho nada por tenerlo. Que el sitio logísticamente tricontinental, con mejor clima, en la altura, con mejor humedad, que tiene el mundo. Lo digo sin ningún fanatismo ni ningún jovinismo francés. Con lo cual, eso es claramente una de las materias primas fundamentales de dónde estamos localizados, quiénes somos. Y después somos uno de los sitios canarios más importantes del turismo del mundo porque fuimos pioneros en el turismo mundial. El puerto de la Cruz hay que tenerlo siempre de acuerdo porque cuando el turismo la gente no sabía lo que era, ya había turistas en el puerto de la Cruz. Y hablo hace más de 70 años. 70 años. Lo digo ayer. Con lo cual hay que estar ahí. Y ahora, con el tema del COVID, con el tema de la interconexión, con el tema del Zoom, ¿dónde se trabaja mejor hoy en Canarias? Las empresas de Londres, las empresas americanas, alemanas, están viniendo a trabajar aquí. Los hoteles se están convirtiendo en habitaciones de despachos, donde en bañador, con el sol, sin calefacción, sin refrigeración, se puede trabajar de una empresa fortísima, perfectamente. Y además, encima, el turismo medioambientalmente sostenible. ¿Qué? Canarias tiene el 50% del terreno protegido internacionalmente. Y el otro 30%, el otro 25% es rural y en el otro 25% vivimos. Con lo cual estamos, para el mundo del medioambiente, es definitivo. Con lo cual, lo de la carga que un día hablamos aquí tiene un valor relativo. Segundo, vamos a batir el récord este año otra vez de turismo distinto. Ahora hablamos ya de turismo de trabajo, de turismo medioambiental, de turismo cultural, sin duda. Y no hablamos de turismo medioambiental, sin duda. Ya no hablamos tan mal ni de mar ni de sol. Ya cada día se habla menos de mar y de sol. Porque el mar y el sol es un complemento importante para trabajar. En Alemania ya están pasando frío un poco. ¿Qué ha hecho el pueblo alemán, Inglaterra? Que la persona, incluidos sus retirados, sus jubilados, con ese dinero de jubilación, que bien ganado que está, vengan a vivir aquí. Y los están mandando a vivir a Canarias. Porque es ideal. Y entonces ya veremos los hoteles en donde serán oficinas. Y las grandes multinacionales como la Tizen, por ejemplo, dentro de sus pagas, digamos, o privilegios, o no sé cómo lo quieran llamar, tiene con sus trabajadores 15 días. Curiosamente hubo como una especie de, entre comillas, de votación. Y es Canarias. Y se derrotan un año Gran Canaria y un año Tenerife. Es decir, pero estamos hablando de casi 6.000 trabajadores con sus familias. Imagínate. Y eso es algo, imagínate hasta qué punto han llegado las grandes empresas a valorar el ocio de sus trabajadores. Que me imagino que será como darle una paga extra, no tengo ni idea, ¿no? Pero más o menos. Y ha dicho, bueno, venga, pues ¿a dónde? A Canarias. ¿Por qué? Porque para empezar somos Europa. Primero. Segundo, nuestro entorno con el que siempre nos peleamos, que es África, que es Egipto, que es Turquía, efectivamente tiene grandes instalaciones, pero no salgas de la instalación porque te mueres de asco. Porque ni la limpieza, ni el transporte, ni nada, está en las condiciones que tenemos Canarias. Y no te de una gripe porque no tienes hospital donde meterte. Esa es una realidad que está ahí. Y claro, nosotros sí tenemos todos esos recursos. Y además somos Europa, estamos cerca, relativamente cerca, porque los vuelos nuestros nos llevan. Pero luego otra cosa curiosa es que se ha ampliado. Pero eso, el que debería de estar ahora en este tema no soy yo, es mi amigo David Pérez. El que debería de estar, que es el de turismo de Tenerife. Te daría todos los datos de los países nuevos que se han incorporado a consumir, a venir a Canarias. Que eso también es muy, muy... Y él sí que tiene todos los datos. Las líneas aéreas nuevas parecían a Nueva York. O sea, ¿quién va a Nueva York? Señores, intenten ir a Nueva York con los vuelos que salen de Tenerife. Como no vayan el año que viene, este año ya no podemos, ¿vale? Está full. Es curioso, pensaban que se cancelaba y era una temporada. Sigue. Y ahora una línea nueva, Boston. Y digo, ¿pero quién viene de Boston aquí? Si esto... Boston sí, porque es un nombre grande, pero Canarias, vamos, como no amplíen mucho el Google, no lo ves. Pues sí, y está funcionando. Bueno, yo creo que sí, yo creo que Canarias, no está todo inventado, ya tenemos un 25% más de plazas para volar. 25% más ya contratados en Londres, que es clave, la conectividad es clave. Con lo cual, ya no es turismo para disfrutar solamente del sol, es turismo para trabajar. Y en cuanto a lo del turismo para trabajar, lo que se está potenciando muchísimo en estos últimos años además son Canarias como plato natural, la cantidad de producciones audiovisuales, de películas... Increíbles, millonarias, contrataciones millonarias que generan empleo. Generamos empleo. ¿Y sabes a quién le está generando empleo? A los estudiantes. Te lo digo también por mi sobrina, ¿no? Porque claro, van de extras nada más y se ganan los dinero los chicos, disfrutan, es una actividad. Pero luego los catering, las cámaras, las empresas dedicadas a eso, todo, todo necesitan. Y luego la dimensión, porque al final es promoción, porque cuando tú ves una película, ves el lugar, por mucho que te lo transformes, al final ves el lugar y también te da como aquella cosita de que quiero ir, es normal, es natural, es lógico. Y luego también nos estamos olvidando que como destino del crucebro somos un destino preferente del crucero. Ahora mismo ha llegado el megayate, megacrucero este, que en la noche más barata, el trayecto más barato sale 7.000 euros, que es un disparate porque no es el megacrucero grande, sino más chiquitito, pero creo que costaba 300 millones de euros el barco ese, un disparate. ¿Y dónde ha venido? A Canarias. ¿Ha tenido que hacer un desplazamiento tremendo solo por venir a vernos? Pero es que esos salen del barco y se gastan los dineros y hacen sus excursiones, sus visitas y dejan su dinero aquí. Por lo tanto, también merece la pena. Y es que somos muy diversos en turismo. Un turista europeo, perdón, un turista europeo para viajar y hacer turismo, lo primero que pide es sanidad. Segundo, seguridad jurídica y tercero, el tiempo. No es el tiempo lo primero. Por eso todos los destinos turísticos que no tienen esa garantía, que son baratos y que tienen 40 grados, no tienen nada que hacer porque están a 10 años luz de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Promocionarlo bien. Y no demonizarlo. No, 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 porque hay muchísimos sectores que se dan golpes de pecho con todo el avance que se ha hecho en las últimas décadas en materia de turismo y que tanto da de comer a tantas miles y miles, cientos de miles de familias en Canarias. Y ha habido como cierta ola de demonización, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una llegada de turistas sostenible, ¿no? Que tenemos que hacerlo de manera equilibrada, pero seguir apostando por el turismo porque es nuestro motor, es nuestra fuente de riqueza. Y paralelamente seguir preparando a nuestros jóvenes para que ocupen esos puestos de trabajo dignamente, con salarios dignos, y que sigamos siendo un destino de primer nivel porque podemos ofrecer una gama de oportunidades que no se dan en otros lugares. Pues mira, dentro de la gama, ¿sabes? Otra gama nueva que salió y está funcionando y se está promoviendo mucho, el turismo deportivo. También. Y ahora resulta que hay una demanda, porque para entrenar sobre todo los equipos ciclistas a nivel internacional, por lo visto es fantástico. Bueno, hay un hotel preparado el hidroflor para ese tema, ¿no? Para eso. Sí, por lo visto es fantástico. Es decir, que también... Y luego una cosa, que yo... En Arico, por lo visto, hay unos barrancos maravillosos, donde la gente, igual que en Gran Canaria, hay el... Pues, que la gente le da por... ¿Cómo se llama? Escalada. Rápel o escalada. Sí, rápel, escalada y esto. Y por lo visto también están viniendo muchísimo. Es decir, que tenemos unos recursos en todos los sectores imaginativos que te tienes que trasladar a un país determinado para hacer ese deporte determinado, ver esa actividad cultural, o ver el mar. Y curiosamente... Y aquí parece que se nos da todo. Es curioso. Curiosamente, no se hablan idiomas. No. En Canarias los jóvenes no hablan idiomas. Tenemos turistas de 70 años y no se habla idioma. No sé qué nos pasa con el idioma a los canarios, pero a los españoles en general, pero a los canarios, si es que hay más turistas que canarios, si es que ahí vienen 18 millones al año. Y nos cuesta montones que los jóvenes hablen inglés. Sí. O francés, pero sobre todo inglés. No lo digo en grande. Sí, con un solo idioma. Un solo idioma, bien. Es verdad que las nuevas generaciones que tienen ahora 14 hacia abajo o 15, ya en el colegio vienen con tres idiomas. No, pero estoy hablando... Falta gente para trabajar en turismo. Hay puestos vacantes. Les cuesta montones a los hoteles, restaurantes, empresas turísticas a conseguir gente para trabajar. No tiene sentido. Y a la vez hay tres millones y pico de parados en España. No tiene sentido. Nuestra universidad tiene que dedicarle... Te está dedicando cada día más. Tiene que actualizarse en estudios relacionados con el turismo. Lo hay. Pero tardó mucho que hubiera una licenciatura de turismo. Que hubiera una... Es que no tiene sentido. ¿Y dónde está Antonia instalada la universidad de turismo? Bueno, pues está... ¿En Adeje? Bueno, sí, no. Bueno, en Adeje hay una parte. Una parte, pero ya... La idioma de río. Sí, pero ya la tienes. Ya tienes el grado de turismo. Está en Adeje. Yo creo que es el sitio perfecto porque lo tienes en el núcleo donde... Es verdad que el puerto está más lejos, pero tiene la Tomás Iriarte, ¿no? Pero tiene el núcleo turístico para ir a hacer las prácticas en directo, para vivirlo, convivirlo, para todo. Yo creo que es el sitio perfecto. Todavía hay que fomentar las escuelas oficiales de idiomas también. Están los cristianos. Pero quizás no tiene sentido que no ocurra esto. Sí que sigue ocurriendo. Y en cambio en primaria ya es obligatorio y casi la gran mayoría de los centros públicos ya tenemos el AICLE. El AICLE es un programa donde no es que des clases de inglés, es que tienes otras asignaturas que las das en inglés. Y por fin en Canarias, desde hace tres años aquí... No, no, no. Se hace más, pero de hace tres años para acá, como que la gente se ha activado. Quizás el COVID los ha ayudado a movernos un poquito más. Y de verdad, tú ves que está en el boletín... Y hay gobiernos legítimos de comunidades autónomas que prohíben que se hable el español. Es de locos lo que está ocurriendo en un país como el nuestro. Un gran país, con una gran ciudadanía. Pero hay una serie de sectores fanáticos, incultos, que quieren practicar, no sé qué quieren practicar, que los niños no les dejan estudiar el español. Pero eso es una pobreza intelectual increíble. Bueno, y no cumplen la sentencia del Supremo y no pasa nada. Lo uno con el turismo, porque así está Cataluña. O sea, Barcelona, que era un sitio de receptores número uno, está siendo imposible por lo que está ocurriendo ahí. Por un fanatismo independentista ridículo que hace que el castellano, que es el idioma después del inglés... El chino, el que más se habla, y va a ser mucho tiempo. El país. Pero bueno, porque son 1.200 millones de chinos. Bueno, el chino también es verdad que en China, con el idioma chino no se vende nada. O vende en inglés o vende en español. Con el idioma chino, entre ellos. Es verdad que como son mil y pico, con que compren un chupete cada uno, es un negocio de miles de millones de euros. Un chupete cada uno. Pero bueno, y eso está impidiendo que se estudie el español. Es de locos. ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando del turismo, que vienen no sé cuántos turistas. Que es una maravilla que venga. Que es un sitio ideal España. Que tiene seguridad jurídica. Y hay unos sectores en España que impiden estudiar el castellano. Que es de obligado cumplimiento. Bueno, lo digo porque ya que pasaba en Guadalquimí, ¿por dónde pasa? Lo aprovechaste y... Claro que es así. Pero también hay que recordar que... Sin duda, sin duda. Antonio, hay que recordar que ese territorio, es decir, Cataluña, ¿recuerdas? Hace ya varias décadas, que no sé qué gobierno le dio porque los chicos, los jóvenes que hacían el servicio militar obligatorio, los trasladaban de unas comunidades a otras. ¿Recuerdas esa época? Yo creo que ya tienen ellos 60 y algo, ¿no? De años cuando los trasladaban. Pues yo te digo que un amigo personal mío, y no vivía en Olot, ni en el Pirineo, aprendió... Sí, en Gerona, sí. Aprendió el castellano cuando lo trasladaron a Burgos. Porque imagínate, y te estoy hablando, que eso eran... El catalán siempre lo hablaron. Pero lo hablaron de tal manera que como nadie les importó dónde estaban, porque lo importante del régimen que teníamos en el que era entonces era Ayapá, Ayapá, que tuvo que aprenderlo ahí. ¿Sabes lo que consiguió con eso? Ser un rebelde absoluto y decidir que el idioma tenía que aprender algo más. Sus hijas ya son adultas, las dos lo hablan y una ya no vive en Cataluña. Pero eso lo que hace es más pequeñas las personas... Yo estuve viviendo en Cataluña y yo aprendí catalán. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Inglaterra, aprendo inglés, y si me voy a Alemania, aprendo alemán. El alemán me iba a costar más, no lo he intentado. En inglés sí. Vale, pero por cultura, por ti misma, por comprender, por comunicarte. Es lo inteligente. Ellos no quieren. Y tienen un gobierno que ellos les han votado, que piensan igual que ellos. Pues mira, los que no piensen igual, salgan más a la calle, participen más y derroquenlo. Bueno, vamos a hablar. Antonio, sí. No, no, no. Vamos a hablar, me queda poquito, me están diciendo ahí, quedan cuatro minutos. Pero en estos cuatro minutitos se pasa hablando. Hablamos un momentito de los presupuestos. Dicen que no ha dejado, de este año, de los presupuestos del 23 en Canarias, que no se deja nadie en la cuneta, que se refuerza la sanidad, la educación, los derechos sociales y ayudan a los sectores más expuestos a las sucesivas crisis, recuperando la política, perdón, la economía y el empleo, con ajustes fiscales selectivos y demás. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? Porque no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Nada de acuerdo. Yo tampoco. El papel, como todo el mundo sabe, el papel lo carga todo, ¿no? Y puedes hacer ruedas de prensa fantásticas y maravillosas y anuncios millonarios. Pero lo que está claro es que el escenario es el siguiente. Hay una recaudación histórica por parte del gobierno de Canarias. Hay una inflación que está asfixiando a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los autónomos, a las familias, ya no digamos a las familias numerosas. Y los actuales presupuestos para el ejercicio 2023, a pesar de que lo han aumentado, se nutre también de lo que no han sido capaces de ejecutar del presente ejercicio, del 22. Y se dejan multitud de fragmentos sin poder ayudarle. Te puedo decir, estábamos hablando ahora de la necesidad de implantar más recursos educativos para las universidades. Por ejemplo, las dos universidades canarias, nosotros, Coalición Canaria, ha presentado un documento con más de 600 medidas a ver si el ejecutivo del PSOE lo tiene bien asumirlas, para que, por ejemplo, las universidades canarias estén mejor financiadas. Porque si no están bien financiadas, ¿cómo podemos ampliar los recursos educativos? Imposible. Para viviendas, para jóvenes, para familias que ya no pueden hacer frente a esta situación. Ayudas directas a familias para las hipotecas que se han redoblado con el tema de la subida de intereses. Para el sector sociosanitario, donde tenemos una población cada vez más envejecida y, lamentablemente, con situaciones de dependencia muy importantes, a mí me parece muy bien que presuman de que el presupuesto es mayor. Pero, ¿de qué te sirve que el presupuesto sea mayor si no tienes capacidad, si no sabes gestionar ese dinero que tienes? Tendrás que invertirlo, y sobre todo ahora, que es el peor momento en el que las familias, los autónomos y todos los sectores de la sociedad más lo necesitan. Yo creo que es curioso cómo... Aquí se llama el Pacto de las Flores. En Valencia se llama el Pacto del Botánico. ¿Qué tendrán con las plantas y con los botánicos? Que la coalición PSOE-Podemos y sus conláteres, uno de las flores, yo creo que es una cosa como una provocación. De flores no tiene nada. Y el botánico, en Valencia, que va también... Pero la prueba para el marisco se diría aquí, en este sitio donde estamos hablando hoy aquí. Los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante de cualquier gobierno. El anterior no se ha cumplido hasta ahora, han ejecutado ni el 40%. Quiere decir que tienes un presupuesto que va a acabar enero y no se ha cumplido, con lo cual no tienes presupuesto. Dices tú que tienes X miles de millones y si no lo ejecuta no se ejecuta. Los fondos europeos, el 32%. No hay tiempo ni regalando el dinero por la calle a gastarse el dinero. Con lo cual, los presupuestos son los que son si se ejecuta. Presupuestos del 23, que me los he estudiado como la palma de mi mano. Miren cómo es. Más fácil de verlo que el demonio. Son números. Es un atentado al REF, es un atentado y una falta de respeto a estos presupuestos de proyecto, a los canarios de toda la ideología. Lo digo como lo siento. No lo digo fácilmente para decir que, bueno, como eres del PP, criticas... No, 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 no. Como los presupuestos son malos. Y si fueran buenos, diría, aunque fuera del PSOE o el Pacto de la Flora y diría que son buenos, lo diría. No, no están hechos. No cumplen con el REF. No cumplen con algo tan importante como lo nuestro. Y con respecto a la universidad. Con lo cual, no creo en ellos, ni plan de carretera, ni plan de obras hidráulicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue sin cumplirse. Y yo hago una reflexión sobre la universidad. Creo, yo soy universitario hace 40 y... Bueno, no lo quiero decir. 45 años. La universidad tiene dos misiones para mí nada más. No tiene muchas más. Una, ayudar y colaborar a crear hombres y mujeres libres. Y ayudar y colaborar a crear hombres y mujeres empleables. Esas dos misiones no las puede estar cumpliendo la universidad. Y las universidades canarias están pasando una penuria económica que es insostenible. Porque la autonomía universitaria que está en la Constitución permite que seas autónomo. Pero lo que no permite es que lo ahogues porque el dinero que es de todo no se está utilizando de forma clara a las dos universidades canarias como tiene que ser. Con lo cual, todo lo que hemos dicho de los estudios universitarios, idiomas, etcétera, se están pudiendo incumplir. Primero, porque la universidad tiene que hacer un esfuerzo de reforma que no está haciendo todavía. Y el gobierno, con estos presupuestos, si siguen por esa vía, espero que no. Porque hemos presentado dos mil y pico enmiendas el año pasado. No aceptaron ninguna. Seremos tan torpes que no somos capaces de adquirir una buena. Ninguna no aceptaron. Hoy vamos por tres mil y pico. Esperemos que acepten alguno. Y es clave que se cumpla. Como ya dijeron que un minuto, voy a ser breve. Al PP no le gustan, son muy buenos los presupuestos. Y en cuanto a Ana, ha dicho que unos presupuestos se presentan en pantalla, se hacen ruedas de prensa. Eso lo hablas por tu experiencia, me imagino. Acá veis. Yo le quería contestar a mi compañera. Hombre, fui breve, para no argumentar más. Para no me quitar. No, perdona. Para que no. Yo he ahorrado mi tiempo. Sí, el 46% del presupuesto ejecutó Coalición Canaria. Bueno, entonces... Dora, 30 segundos. Yo no opero ni de izquierda ni de derecha. Simplemente opero bien. Bueno, pues con mis anuncios. Y yo estoy de acuerdo con él. Como cirujano, el conocimiento que tengo de don Antonio como cirujano, que opera bien, izquierda o derecha, tiene razón. Es un excelente cirujano. Bueno, vamos ya casi a finalizar. Arona, este fin de semana... Ah, ¿lo vimos acá? Tenemos actividad. Arona está haciendo un ambicioso plan de dinamización comercial. La calidad que buscas al mejor precio. Expo Outlet, este fin de semana, 12 y 13 de noviembre, de 11 a 21. En el recinto ferial frente al pabellón de deportes de los cristianos Jesús Domínguez Grillo. Así que ya saben. Donde las piscinas municipales. De las piscinas municipales. Está la carpa enorme. 12 y 13 de noviembre. Este viernes y este sábado. Bueno, si nos están viendo en jueves, porque al menos nos están viendo la semana. Es una oportunidad buenísima, porque es una buena oportunidad y los vecinos les cuesta más barato. Dora, muchísimas gracias. Gracias, mi niña. Un placer, Antonio. Un placer. Mío, muchas gracias. Muy amable a ustedes. Por haber venido, hermana. Encantada. Igualmente. Un placer. Bueno, y a todos ustedes los veo, Dios mediante, el próximo jueves. Pasen una buena semana. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Un placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.